Un ataque cerebrovascular ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre en las arterias que nutren al cerebro o cuando ocurre un sangrado en el cerebro mismo o en las membranas que lo rodean. La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte en México y Latinoamérica y es la segunda causa principal de invalidez en adultos. La guía DALE te ayudará a reconocer los síntomas de un ataque cerebrovascular. Debilidad facial. Si notas debilitamiento o entumecimiento en la mitad del rostro de comienzo súbito. Aflojar un brazo o pierna. Pérdida de la capacidad para mantener con firmeza alguna de estas extremidades. Lenguaje alterado. Si al hablar de manera súbita pronuncian malas palabras o suenan de manera extraña. Entra en acción y llama inmediatamente. Reporta que alguien está sufriendo un ataque cerebral también conocido comúnmente como stroke. Un ataque cerebrovascular es una emergencia médica. Si usted o alguien a su alrededor sufre cualquiera de los síntomas descritos, pida ayuda de inmediato y recuerde que cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo duren los síntomas, mayor es el riesgo de daño cerebral. Algunas veces, los síntomas pueden aparecer por escasos minutos, pero luego desaparecen por completo, indicando posiblemente un ataque isquémico transitorio. Evite ignorarlos y pida ayuda. Puede tener riesgo grave de ataque cerebrovascular y la posibilidad de un daño permanente. Dale a la prevención del ataque cerebral. Actuemos rápido.